Barricadas se alinean en las calles de la isla francesa de Guadalupe. Las protestas contra las restricciones por el COVID-19 entraron en su segunda semana. La obligatoriedad del pase sanitario y la vacunación de los trabajadores de la salud impuestas en el país han provocado disturbios en la isla francesa donde se han registrado saqueos nocturnos y enfrentamientos con la policía. El ministro francés de Ultramar recalcó que es escandaloso no acatar las reglas impuestas en el país. El orden republicano debe volver y el ministro del Interior ha anunciado importantes refuerzos, ya que por las noches los agentes de la ley son víctimas de munición real. Esto es algo que no podemos aceptar y debemos condenar. La violencia no tiene cabida en el territorio de la República, ni en Guadalupe, ni en ningún otro lugar. En los últimos meses, Guadalupe se vio afectado por una nueva ola de casos de COVID-19 que abrumó a los hospitales. Además, la pandemia también ha devastado la industria del turismo. La desconfianza en las vacunas y la medicina natural son populares en el Caribe francés. El enojo de la población por las nuevas restricciones los ha llevado a preguntas más amplias sobre la relación del archipiélago con París. No, no es una buena respuesta del gobierno. ¿Por qué nos obligan a vacunarnos? Será difícil, pero seguiremos movilizándonos. Menos de la mitad de la población de Guadalupe ha recibido una dosis de la vacuna, lo que es incomparable con Francia continental, donde el 75% de la población ya está inmunizada. La tensión también se intensifica en la vecina isla de Martinica, donde la policía fue atacada con disparos este martes.